Explorando las alternativas gratuitas de Adobe Animate, de rienda suelta a sus habilidades de animación creativa. En el mundo en constante evolución del arte y la animación digitales, Adobe Animate ha reinado durante mucho tiempo como un titán. Sus funciones versátiles para crear animaciones, contenido interactivo y gráficos vectoriales lo han establecido como un elemento básico de la industria. Sin embargo, el elevado precio de entrada al ecosistema creativo de Adobe a menudo puede actuar como una barrera formidable para los animadores en ciernes y aquellos con un presupuesto limitado. La buena noticia es que existe un ecosistema próspero de alternativas gratuitas que pueden rivalizar con Adobe Animate en términos de capacidades. En esta exploración, nos embarcamos en un viaje a través de algunas de estas alternativas, cada una de las cuales ofrece un conjunto único de características para satisfacer un amplio espectro de necesidades de animación. Simfig Studio, la potencia de la animación de código abierto. Simfig Studio es un testimonio del poder del software de código abierto en el mundo de la animación. Esta sólida herramienta de animación vectorial 2D permite a los artistas dar vida a sus creaciones sin las limitaciones de un precio elevado. Una de las características destacadas de Simfig es su compatibilidad con gráficos vectoriales, lo que garantiza que las animaciones sigan siendo fluidas y escalables. Esto es particularmente ventajoso para los artistas que buscan mantener la integridad de sus diseños en varios tamaños de pantalla y resoluciones. Otra característica convincente de Simfig Studio es su sistema óseo, que simplifica el proceso de animación y manipulación de personajes. Esto es una gran ayuda para los animadores que trabajan con personajes complejos con movimientos intrincados. Además, Simfig ofrece capacidades de integración de sonido, lo que permite a los creadores sincronizar sus animaciones con pistas de audio sin problemas. Esta es una característica fundamental para quienes trabajan en proyectos multimedia o animaciones interactivas. Uno de los puntos fuertes de Simfig Studio es su disponibilidad en múltiples plataformas, incluidas Windows, Mac OS y Linux. Esta compatibilidad multiplataforma garantiza que una base de usuarios diversa pueda acceder a sus potentes herramientas de animación. Además, Simfig se beneficia de una próspera comunidad en línea que ofrece una gran cantidad de tutoriales, documentación y foros. Esta red de apoyo comunitaria puede ser invaluable para los usuarios que buscan orientación e inspiración mientras navegan por las complejidades de la animación. Pencil 2D. Animación sencilla e intuitiva. Pencil 2D representa la encarnación de la simplicidad y la accesibilidad en el mundo del software de animación 2D. Pencil 2D. Está dirigido tanto a principiantes que dan sus primeros pasos en la animación como a artistas experimentados que buscan una alternativa sencilla a Adobe Animate. Una de las características destacadas de Pencil 2D es su énfasis en la animación dibujada a mano cuadro por cuadro, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes aprecian el arte de la animación 2D tradicional. La interfaz fácil de usar de Pencil 2D garantiza una curva de aprendizaje fluida para los principiantes. Esto es particularmente ventajoso para las personas que pueden ser nuevas en el mundo de la animación y buscan una plataforma intuitiva para nutrir sus talentos creativos. Pencil 2D también admite múltiples capas, lo que permite la creación de intrincadas secuencias de animación. Al igual que las otras alternativas mencionadas aquí, Pencil 2D es multiplataforma, lo que garantiza que los usuarios de Windows, macOS y Linux puedan aprovechar sus capacidades de animación. Además, Pencil 2D ofrece una variedad de opciones de exportación, lo que permite a los usuarios compartir sus animaciones en varios formatos, incluidos archivos GIF y de vídeo. TupiTube Desk, animación simplificada. TupiTube Desk es otra alternativa gratuita a Adobe Animate que prioriza la simplicidad y la facilidad de uso. Esto lo hace particularmente atractivo para principiantes y jóvenes animadores que buscan sumergirse en el mundo de la animación sin sentirse abrumados. Una de sus características destacadas es la herramienta de piel de cebolla, que permite a los animadores ver los fotogramas anterior y siguiente mientras trabajan en el actual. Esto ayuda a crear animaciones más fluidas al proporcionar contexto para cada cuadro. TupiTube Desk también simplifica la animación a través de sus capacidades de interpolación. La interpolación es una técnica que automatiza la creación de fotogramas intermedios, reduciendo el esfuerzo manual necesario para ciertos tipos de animación. Esta característica puede ser una gran ayuda para ahorrar tiempo a los animadores que trabajan en proyectos con movimientos o efectos repetitivos. Al igual que otras alternativas, TupiTube Desk ofrece integración de audio, lo que permite a los creadores agregar bandas sonoras y sincronizarlas con sus animaciones. Esto es crucial para los animadores que trabajan en proyectos multimedia o aquellos que desean mejorar el aspecto narrativo de sus animaciones. La compatibilidad multiplataforma es un sello distintivo de TupiTube Desk, lo que garantiza que los usuarios de Windows, macOS y Linux puedan acceder a sus herramientas de animación fáciles de usar. Su interfaz está diseñada para ser accesible a usuarios de todas las edades, lo que la convierte en una excelente opción para los educadores que buscan presentar conceptos de animación a los estudiantes. Krite es un software de pintura digital versátil que también cuenta con capacidades de animación, lo que lo convierte en una alternativa atractiva a Adobe Animate. Si bien es conocido por su destreza en pintura digital, el módulo de animación de Krite es una poderosa adición para los artistas que desean combinar a la perfección dibujo y animación en una sola herramienta. Uno de los puntos fuertes de Krite es su compatibilidad con la animación cuadro por cuadro. Esto lo convierte en una opción ideal para los animadores que disfrutan creando animaciones complejas a mano. El renombrado motor de pinceles de Krite también está a disposición de los animadores, permitiéndoles crear animaciones únicas y expresivas. Las capacidades integrales de gestión de capas de Krite son otra ayuda para los animadores que trabajan en proyectos complejos. Las capas son fundamentales para la animación, ya que permiten a los creadores separar elementos y controlar su visibilidad y sincronización. El robusto sistema de capas de Krite garantiza que los animadores tengan la flexibilidad que necesitan para dar vida a sus visiones creativas. La compatibilidad multiplataforma es un sello distintivo de Krite, lo que la hace accesible para usuarios de Windows, Mac OS y Linux. Además, el espacio de trabajo personalizable de Krite permite a los usuarios adaptar su entorno a sus necesidades de animación, garantizando un flujo de trabajo personalizado y sin interrupciones. Piskel, animación pixel art en su máxima expresión. Piskel es un editor de sprites y animación basado en web que se especializa en pixel art. Si bien puede tener un enfoque específico, se destaca por brindar las herramientas necesarias para crear animaciones y sprites con píxeles perfectos. Esto lo convierte en una opción atractiva para los artistas de píxeles y los desarrolladores de juegos independientes que buscan infundir a sus proyectos un encanto retro. Pixel art es una forma distinta de arte digital que se basa en la precisión a nivel de píxeles. La especialización de Piskel en animación pixel art es evidente en su conjunto de funciones. Ofrece una gama de herramientas y funcionalidades adaptadas a las demandas únicas del pixel art, incluida la capacidad de trabajar a nivel de píxeles, lo que garantiza un control preciso sobre cada detalle de una animación. La colaboración es fácil con Piskel, ya que permite que varios usuarios trabajen en pixel art y animaciones en tiempo real. Esto puede resultar especialmente útil para equipos de artistas y desarrolladores que trabajan juntos para crear recursos de pixel art para juegos y otros medios interactivos. Piskel ofrece varias opciones de exportación, incluida la capacidad de exportar animaciones como GIF u hojas de sprites. Esto garantiza que los creadores puedan integrar fácilmente sus animaciones pixel art en sus proyectos, ya sea que estén desarrollando un juego, un sitio web o una aplicación. Al ser de código abierto, Piskel fomenta las contribuciones y mejoras de la comunidad, fomentando un entorno colaborativo donde los artistas de píxeles pueden compartir sus conocimientos y técnicas. Blender, animación 3D y más. Blender es un software multifacético conocido principalmente por su destreza en modelado y animación 3D. Sin embargo, también cuenta con un módulo de animación 2D que puede servir como una alternativa sólida a Adobe Animate. La versatilidad de Blender lo convierte en una opción atractiva para artistas y animadores que desean explorar la animación 2D y 3D dentro de un solo paquete de software. El módulo de animación 2D de Blender incluye la herramienta Lápiz Graso, que permite a los artistas crear animaciones 2D dentro de un entorno 3D. Esto puede resultar particularmente útil para aquellos que desean combinar elementos 2D y 3D en sus animaciones o crear composiciones complejas que se integren perfectamente en escenas 3D. La compatibilidad multiplataforma garantiza que los usuarios de Windows, Mac OS y Linux puedan aprovechar las capacidades de animación de Blender. El amplio conjunto de funciones de Blender se extiende más allá de la animación, lo que lo convierte en una opción versátil para los artistas interesados en explorar efectos visuales, MUVFX y modelado 3D. Blender es conocido por su comunidad grande y activa, que proporciona una gran cantidad de tutoriales, recursos y soporte. Esta fuerte presencia comunitaria garantiza que los usuarios tengan acceso a una amplia base de conocimientos, lo que facilita el aprendizaje y el dominio del software. Plastic Nemation Paper N-Pub Simplicidad Probada en el Tiempo Plastic Nemation Paper N-Pub es un software de animación 2D clásico que ha resistido la prueba del tiempo. Encarna la simplicidad y elegancia de la animación tradicional dibujada a mano, lo que la convierte en una excelente opción para los animadores que aprecian el arte del oficio. Pub se adhiere a los fundamentos de la animación y ofrece herramientas para la animación cuadro por cuadro dibujada a mano. Este enfoque garantiza que los animadores tengan control total sobre cada aspecto de sus animaciones, desde el boceto inicial hasta el fotograma final. La naturaleza liviana del Pub se refleja en su sencilla interfaz. Esta simplicidad es un sello distintivo de Pub, lo que lo hace accesible para los animadores que desean centrarse en la esencia de la animación sin atascarse en complejas interfaces de software. El modo Flipmic de Pub permite a los animadores obtener una vista previa de sus animaciones en tiempo real, proporcionando información inmediata sobre el flujo y el tiempo de la secuencia. Esta característica puede ser invaluable para los animadores. Las opciones de exportación de Pub incluyen varios formatos, como GIF y archivos de vídeo, lo que permite a los animadores compartir sus creaciones con el mundo. Sin embargo, vale la pena señalar que Pub está disponible exclusivamente para usuarios de Windows. Conclusión Sin duda, Adobe Animate se erige como una poderosa herramienta de animación, venerada por su versatilidad y capacidades. Sin embargo, es posible que su costo no se ajuste a las limitaciones presupuestarias o las preferencias de todos los usuarios, especialmente aquellos que se están embarcando en su viaje de animación. Las alternativas exploradas en este artículo ofrecen una amplia gama de opciones, que se adaptan a diversos estilos de animación y necesidades creativas. Si usted es un animador experimentado que busca nuevas herramientas para revitalizar su trabajo o un principiante ansioso por explorar el cautivador mundo de la animación, estas alternativas gratuitas de Adobe Animate brindan un medio rentable para transformar sus visiones creativas en realidades animadas. A medida que experimente con estas herramientas, descubrirá la que más se adapta a su estilo y flujo de trabajo únicos. En última instancia, es su creatividad y dedicación lo que dará vida a sus animaciones y estas alternativas de software están aquí para respaldar e inspirar su viaje. En el ámbito de la animación, no es el precio del software lo que define la calidad de tu trabajo, es la profundidad de tu imaginación y la dedicación con la que das vida a tus creaciones. Con estas alternativas gratuitas, tienes las herramientas que necesitas para embarcarte en una emocionante aventura de animación sin gastar mucho dinero. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y dejar un like o comentario. Tu apoyo hace que pequeños canales como este puedan seguir existiendo.